Este domingo en Prevenir. Autopartes ilegales recuperadas en el barrio de Lugano. Inaucuración y funciones de la Agencia Regional Federal y la División Antidrogas Tucumán. Prevención para todos los turistas que visitan nuestro país. Asunción de la nueva jefatura de la Policía Federal Argentina. Prevenir. Domingos 9 y 30 AM por Canal 9.